Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una carne de cordero Ya sabéis que... bueno, hoy vamos a matar un cordero para el cumple de la damia Y vamos a hacer una carne de cordero en salsa La vamos a hacer con... con alcachofas, guisantes y zanahoria Ya veréis qué rica que queda Para ello vamos a utilizar... he puesto 2 kilos de alcachofas Que claro, cuando las pelas pues quedan súper poco Casi medio kilo de carne, es un buen trozo grande Cilantro y ajo Tengo también un tomate rallado Guisantes Tres zanahorias Una cebolla bien picada Y por aquí tenemos comino Comino Cúrcuma, sal, pimienta y jengibre Vamos a utilizar también el aceite de oliva y una olla a presión Si no tenéis olla a presión podéis hacerlo en una olla normal Así que os dejo con los pasos Bueno, en una olla a presión, en mi caso lo podéis hacer en una olla normal Como os he dicho Vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva Y vamos a añadir la carne Voy a enfocaros más la olla para que veáis Y vamos a añadir la carne A mí me gusta hacerla así en trozos grandes Pero la podéis hacer tipo en pinchos como queráis Le vamos a añadir la cebolla Le añadimos también la cebolla bien cortadita El ajo Y el cilantro O ajo y perejil A mí me gusta más utilizar cilantro Las que me seguís ya lo sabéis Y vamos a remover todo súper bien Y lo vamos a dejar por unos 10 minutos Hasta que se nos cocine la carne La dejamos unos 10 minutitos Tapada si queréis Y le vamos a ir dando vuelta y vuelta a la carne todo el rato Vamos a dejar hasta que la cebolla se haya hecho Las alcachofas Es importante que cuando las cortéis Las dejéis en un bol con agua Sal y limón Para que no se oxiden Si no le pusierais eso Pues por aquí estarían todas negras ya Lo que os decía Que me estaba llorando el trío Si no la pusierais aún así Con agua, sal y limón Mirad Aún se oscurecen un poquito Pero si la ponéis con agua, sal y limón Veis no se oxidan tanto Y luego quedan más bonitas en el plato A ver, luego van a oscurecer igual Pero es mejor tenerlas así Con... En remojo Desde el momento que las cortáis Directamente al agua Ahora lo que voy a hacer es cambiarles el agua Y ya está Mirad, yo le acabo de cambiar el agua Y... Es muy importante cambiarla Para que no nos quede salado Y lavar las alcachofas Para quitarle la sal que tenían con el agua Así que nada Vamos a dejar que se haga nuestra carne Con la cebolla Y vamos a ir removiendo De vez en cuando A mí me gusta hacerlo en la olla a presión Porque es más rápido Y para mí queda mejor Pero si lo hacéis en una olla normal Y lo tenéis más tiempo Es lo mismo Bueno, vamos a dejar un ratito más Hasta que se nos haga muy bien la cebolla Cuando ya lo tenemos así en este punto Que está todo medio hecho Le vamos a añadir un tomate rallado Uno o dos Es depende del gusto Pero sí que es importante Que sea natural No pongáis tomates concentrados Ni nada de eso Porque le cambia mucho el sabor Incluso si no tenéis tomate Pues no pasa nada No le pongáis tomate Mejor que no le pongáis A que le pongáis el tomate concentrado de bote Vamos a dejar cinco minutitos Mirad, ahora la damia me va a ayudar A ir echando las zanahorias a la olla Mamá, no, no, no Espera, cariño, que te acerco Me quiere ayudar Así que la vamos a dejar Venga, pon las zanahorias, va Venga Todas, todas Venga, va Ella también quiere ayudarme Le gusta mucho la cocina Y le gusta mucho ayudar a la mamá ¿Que sí? Sí Venga, va No, solo las zanahorias De un momento Venga, corre Por allí tengo Pues por allí tenéis El pan fermentando Lo que os he dicho Y podéis verlo En mi canal también Varios tipos de panes Tanto Integral Como normal Yo hoy lo he hecho Medio integral Y medio normal No, venga, va Pon las Las zanahorias solo Venga Bueno, mirad La damia nos ha puesto Las zanahorias Vamos a remover un poquito Y me va a ayudar también A poner Las alcachopas ¿A que sí? Sí Venga, va Ponlas tú Venga, todas Nunca tienes Venga, va Todas Después yo tiro el agua Sí, cariño Venga, todas Le encanta la costina Le encanta ayudar ¿A que sí? Sí Se ha puesto su sillita Para ayudarme Pero siempre conmigo Pero siempre conmigo Ella nunca va sola A la cocina ¿Que no, cariño? Venga, va Le escurre el agua Ya tiene sus manitas limpias ¿Eh? Venga, va Venga, ponlas Las escurre mejor que yo Venga, va, cariño Pero ella la moja más Para escurrirla más Ya está No la mojes tanto Venga, va Ya está Ya me has ayudado Ya puedes ir al salón Va No ¿No? ¿Qué vas a hacer aquí? Bueno, mirad Ya están las alcachofas puestas Baja, baja Déjate moverme, cariño Removemos Y ahora le voy a añadir Los guisantes Y las especias Que hemos dicho Que eran cúrcuma Un poquito de comino Sal Pimienta negra Y jengibre Es muy poquito Es una puntita de cuchara De cada cosa Tener cuidado Con la sal Es un plato Que no necesita mucha sal Bueno, removemos todo Le vamos a añadir Agua caliente Muy importante Que sea caliente Y vamos a tapar Más de unos 40 minutos Le vamos a añadir Agua caliente Así Y vamos a cerrar Pues eso Durante unos 40 minutitos Media hora 40 minutos Lo iremos notando Por el peso de la olla Vamos a cerrar Vamos a cerrar Vamos a cerrar la presión Y lo dejamos Ese tiempo Y cuando lo abra Os voy a enseñar Lo podéis abrir un poquito antes Y añadirle una patata Si queréis Yo en mi caso No sé si se la añadiré O le dejaré así Ella sí que quiere una patata Bueno, vamos a cerrarlo Durante media hora 40 minutos Y volvemos Bueno, mirad Este es el resultado Mirad Qué buena pinta Así que voy a emplatarlo Para que veáis Cómo queda Está todo Que se deshace Está todo Que se deshace Está súper bueno Yo lo he rectificado Un poquitín de sal Pues nada Este es el resultado Mirad Tiene súper buena pinta Está riquísimo Mirad la carne Con esta que se deshace Las alcachofas La zanahoria Está todo Riquísimo Mirad Nos lo vamos a comer Con un pan Recién hecho Que tenemos Por aquí Y nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejadme un like Suscribiros a mi canal Y hasta otro vídeo Inshallah Hasta otra Bye Bye ¡Gracias!